Departamento Mercedes Un gaucho bien correntino y se llamaba Antonio Gil Entraron a perseguir por cuestión de rebeldía En los montes lo seguían toda la autoridad Muy astuto y audaz entre la patrulla andaba Sus reliquias lo amparaban o lo podían hallar Y un trágico ocho de enero después de San Maltasar Vino se puso a tomar en un boniche del palo Alguien mismo fue rodeado y sin defensa que lo aliente Se entregó mansamente al sentirse traicionado Y en posición tortuosa colgado de un espinillo El rastreador que era un indio ejecutó su sentencia Usando el propio facón del gaucho ni vencido Y que él mismo había ofrecido sin implorarle clemencia Y a una legua de Mercedes en un colorido templete Le rinden humildemente sagrada veneración Le ofrendan música y canto con banderas coloradas La gente de todos lados que van llegando en procesión Cuando volvió la partida de regreso al poblado La orden había llegado dejándolo inocente Fue así que injustamente cayó en su fatal destino Este gaucho correntino movimentado en corriente Como quien sale pa'l norte y tira al oeste y se va A poco más de una legua de Mercedes Ahí está Parece una llamarada quemando el espinillar Las velas prenden abajo Las banderas al flamear Dicen que un 8 de enero después de un San Baltasar De lo decía María La partida policial lo sorprendió Y lo detuvo cuando se puso a sediar Aunque estaba acompañado Nada pudo y se entrejó Mataron a trabucazos a los otros que eran dos Y a él Pues tenía sentencia por gauchillo y desertor Lo colgaron de los pies Y un indio lo degolló Cuentan Que siendo famoso por su gran temeridad Con un pallé en la mirada y otro en la mano Capaz de paralizar a toda la partida policial Lo grande de Antonio Gil Fue que no quiso pelear Si hasta les dio su cuchillo Para hacerse degollar Eso sí Dejó bien claro su inocencia federal Si robó Le robó al rico por justicia popular La inocencia de los pobres Se llama necesidad De faja y poncho rojo Tenías en los ojos Tabure y Por eso es que mirabas Y enamorabas O castigabas Antonio Gil Dicen que San la muerte Cuidaba de tu suerte Antonio Gil Y los que te buscaban Si te tiraban No te pegaban Antonio Gil Dos en ti Noite Gente fiel de más Si te alzaste fue Por la libertad Guapo cuimba Que limpia sangre Aba Moriste en tu ley Por la libertad Y bien volvió la partida Cumplida la comisión Se comprobó la inocencia Y la gente se enteró Por los mismos matadores De todo lo que pasó Y de la cruz de Espinillo Que allí clavada quedó La cruz que tanto jaleo Vino a suscitar después Cuando el dueño del lugar Barrió con todo Allí fue Que se quedó medio loco Y le empezó a suceder Una collera de cosas Que son para no creer Desde entonces Los viajeros Le dejan algo al pasar Plata, velas O cigarros Que uno los puede ocupar Con tal que rece Al llevarlos Por el difunto no más No vaya a pasar de largo Chaque Le puede ir mal Si con rezar un bendito No pierde Y ha de ganar Los promeseros le dejan Para pagarle un favor En mástiles de tacuara Banderas de su color Casi todas coloradas Que agradeciéndole a Dios Se destiñen en el viento Bajo la lluvia y el sol Cruces de fierro forjado También le suelen llevar Y hay promesas Que se pagan Con un baile en el lugar Por eso Algunos domingos Concordeón Inbaracá Resucita la bailanta Y ese es un milagro más Dicen Que fue su delito Pelear por la libertad No aguantarse la injusticia Y alzarse al monte No más Tal vez por eso Mi gente Le reza cada vez más Y hay quien dice Que a la larga Mi pueblo Lo va a invitar Las niñas estancieras Soñaban que vos Eras su paladín Mientras que los matones Y los patrones Veían visiones Pensando en ti Soldado correntino Seguías el camino De San Martín Gente de Madariaga De Ponche y Dada Cabeza paga Por resistir Cosentino Gente fiel Si te alzaste Fue Por la libertad Limpia sangre Moriste en tu ley Por la libertad Y los patrones Estoy llegando a tu santuario, para cumplir lo que una vez te prometí Y ante tu altar voy a rezarte el rosario, junto a las velas que en tu nombre ya encendí Cauchito noble, defensor de los humildes, un día tu vida injustamente se truncó Pero dejaste la esperanza entre tu gente, que con su fe en tus milagros transformó 8 de enero allá en Mercedes, a tu santuario regresaré Soy promesero y agradecido, por tus milagros Cauchito aquí Gracias por darme paz y trabajo, darme alegría, darme salud Sé siempre guía de mi destino, y en mi camino dame tu luz Cauchito noble, defensor de los humildes, un día tu vida injustamente se truncó Pero dejaste la esperanza entre tu gente, que con su fe en tus milagros transformó 8 de enero allá en Mercedes, a tu santuario regresaré Soy promesero y agradecido, por tus milagros Cauchito aquí Gracias por darme paz y trabajo, darme alegría, darme salud Sé siempre guía de mi destino, y en mi camino dame tu luz Música 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 En Mercedes fue, sepultura dio, pero en vano fue, debió retornar Música Todo con la cruz, todo con la cruz, al mismo lugar, el hombre sanó para siempre bien Música 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 Cucuimbae, limpia sangre a más, moriste en tu ley, por la libertad. Un refusilo en la mano, paye doble en el mirar, Antonio Gil los podía pero no quiso pelear. Era inocente y sabían que robó no por maldad, la inocencia de los pobres se llama necesidad. Dicen que fue su delito soñar con la libertad, no aguantarse la injusticia y alzarse al monte no más. Tal vez por eso mi gente le reza cada vez más, y hay quien dice que a la larga mi pueblo lo va a imitar. Las niñas estancieras soñaban que tú eras su paladín, en tanto los patrones y los matones veían visiones pensando en ti. Dicen que ya en la muerte cuidaba de tu suerte, Antonio Gil. Y los que te buscaban, si te tiraban no te pegaban, Antonio Gil. Correntino y te, gente fiel de más, si te alzaste fue, por tu libertad. Bravo Quimba, eh, limpia sangre a más, moriste en tu ley, por la libertad. Cruzú Gil de Mercedes, fe de mi pueblo sencillo, llego hasta ti humildemente, después de mucho camino. Vengo a decir mi oración, por nuestros muertos queridos, y a dejarte esta canción, ofrenda de peregrino. Hay una cruz de espinillos, sosteniendo tu recuerdo, Antonio Gil Correntino, caucho alzado de mi pueblo. Ya alcanzó allí la partida, lo de más es lo de menos, la tarde paloma herida, alzó tu rojo pañuelo. Es milagrosa tu cruz, porque según nuestra gente, tiene destino de luz. Aquel que es muerto inocente, además prenderle velas, a las cruces del camino, es tradición que conserva, nuestro pueblo correntino. Salud, trabajo y amor, para vivir dignamente, con encendido fervor, viene a pedirte mi gente. Y por eso las promesas y los gestos elocuentes, caminando los enfermos, peregrinos consecuentes, con plata asado y buen vino, el trabajador creyente, y algún sonso enamorado, con un canto solamente. Yo creo no más que Dios, hace un alto en el camino, y se queda con mi pueblo, musiquero y divertido. Se alegra con la amistad, que reparte el pan y el vino, porque él sabe que en verdad, en su nombre nos reunimos. Alguien que pidió un favor, y que fue correspondido, se acerca con devoción, a cumplir lo prometido. Yo que di mi corazón, y solo tengo un olvido, hago miel de mi dolor, y te canto agradecido, Urusugil de Mercedes, fe de mi pueblo sencillo.